No quiero traerte flores No quiero traerte flores Que las tirarás después Te traigo mi corazón Haz lo que quieras con él Haz lo que quieras con él No quiero traerte flores Se concluyó la copla Que al mundo calla La voz que lleva el viento La copla aquella Y camino adelante Va la rondalla Y el alma de la moza Que va con ella Gracias Gracias ¡Gracias! ¡Ay, no, mi llores! ¡Ay, no!